Un penoso, una jovencita, estudiante, según tengo entendido, pues está iniciando una carpeta investigatoria, hay cámaras ahí que filmaron quién fue o quién pudiera ser, pero eso ya no corresponde a nosotros. Nos han solicitado que coayuvemos con la policía investigatoria y como coayuvantes actuamos nada más, pero no es competencia del municipio, sí lamentamos mucho ese hecho y pues nuestras condolencias a la familia de la señorita. Pues mire, es muy lamentable que suceda un hecho de esto, no sé cómo catalogarlo, pero no queremos que eso suceda y vamos a reforzar las medidas de prevención, que es la obligación del municipio a atender siempre. Gracias.